Y es una historia que recién comienza y que por supuesto hay que profundizarla, porque tanto la víctima como su familia y la justicia de aquí, de la zona de Florencio Varela, recién están dando los primeros pasos. Llama la atención cómo la víctima hizo la denuncia, porque la denuncia apareció en Instagram. Sí. Es decir, la justicia de Florencio Varela se enteró por la denuncia en las redes sociales... No fue a la policía. ...que luego se replicó. No fue a la policía en un principio, luego sí fue a la comisaría primera de Florencio Varela. Y además, esto se vincula directamente, lo que tuvimos chequeando, es con un llamado al 911 de los vecinos de la zona donde estamos trabajando ahora, que es la zona de Caperata y Milán, que los vecinos vieron que en la puerta de una casa había un incidente entre un grupo de jóvenes, donde en un momento, en un patrullero, suben a una chica de 17 años, que es la víctima, un grupo de varones estaban peleando, y ahora muchos lo vinculan a lo que ocurrió aquí el sábado a la noche, que tiene que ver con una fiesta privada, y el relato de la víctima es el siguiente. Ella dice que un grupo de jóvenes que la conocían, la invitaron a compartir una fiesta, a compartir bebidas alcohólicas en una casa, que en un momento apareció otro hombre que ella ni siquiera conocía, que la invitaron a entrar a la casa de un amigo de este hombre, y que dentro de ese lugar fue ella y una amiga, empiezan a consumir alcohol, hasta que ella se da cuenta de que ya no se sentía bien, de que empezó a desvanecerse, había aproximadamente nueve hombres, ella estaba en un estado de inconsciencia, la manosearon, la tocaron entre todas las personas que había en ese lugar, se fueron, la dejaron abandonada en una habitación, hasta que el dueño de casa entró y la violó. A esta persona, ella lo pudo identificar, es el único detenido en la causa e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, los otros todavía no están detenidos, está investigando la Fiscalía Número 8 de Florencio Varela, y también la Comisaría Primera, ella declaró en la mañana de hoy, y hasta les están exhibiendo fotografías para ver si puede identificar a las personas que estaban, primero en la fiesta, luego dentro de esta casa, y quiénes fueron las personas que se escaparon del lugar, donde, bueno, el más comprometido es el hombre que ella identifica, pero bueno, hay que identificar a los otros también. Claro, pero ella en principio dijo que eran conocidos, eran amigos, o sea, que hay alguna de estas personas que sí ya puede identificar a la chica. Sí, ella dio algunas referencias, Silvia, lo que pasa que aquí, y este es un caso muy conocido a un caso que nosotros hicimos hace dos años, el de Paula Martínez, que es una chica también aquí de Florencio Varela, que abusaron también en una fiesta de la prima de un vecino que había venido del interior del país, la abusaron entre siete vecinos, es un caso muy parecido. Lo que se investigan en estas circunstancias es si los atacantes utilizaron lo que se llama drogas por sumisión. La más común es la escopolamina, que es la burundanga, que es una droga que te permite consumir alimentos, consumir bebidas, te permite caminar, pero en un momento vos perdés el control de tu cuerpo, no te podés resistir, y lo peor es que después no podés recordar las circunstancias a las cuales te sometieron. Gracias.